No, no, no sabes todo lo que he hecho. Está en todas las noticias, Eduardo. Por un momento lo dudé, pero al escuchar ese nombre no tardé mucho en darme cuenta que eras tú. Puedes hablar conmigo. No es momento de decirme lo que debo hacer, Mariana. Ya estamos muy lejos de eso. Tienes que desistir de esto. Cuando sepan que tú lo hiciste, irán a por ti sin dudas. Cuando sepan lo que hice, ya me he reído muy lejos. No creas que no sé en qué me estoy metiendo. No puedes vivir en el pasado. Eso no es lo que nuestros padres hubieran querido para nosotros. Y en especial para ti. ¡Tú no estabas ahí cuando eso pasó! Lo he tenido en mi cabeza por años. Aún los escucho, ¿sabes? Los gritos. Los disparos. Ella rogaba. Y rogaba que no le hagan daño. Que se llevaran todo lo que quisieran, pero que no le hagan algo. Con el cuerno tendido de nuestro padre, le disparó a quemarropa. Yo lo vi. Yo lo vi todo desde el lugar en que me escondió. ¿Eh, Mariana? ¿Quieres hablar de eso? ¿Quieres hablar de cómo violó a nuestra madre? ¿Quieres hablar de cómo se reía mientras lo hacía? ¿Quieres hablar de cómo le disparó tres veces en la cara? No puedes ser juez y verdugo. Yo también quiero que ese desgraciado sufra. Pero no es así, no así. Tenemos que confiar. ¿Y en quién quieres confiar, Mariana? ¿En la policía? ¡No! ¡Confía en mí! ¡Confía en mí! ¿Y crees que matándolo podrás encontrar la paz que tanto buscas? Sí, absolutamente. ¿Te equivocas? No, no he tenido más razón en años. Dijiste que habrás desaparecido. ¿A dónde irás? ¿Qué harás? No te preocupes. No iré muy lejos. Esta ciudad necesita a alguien... ¿Como tú? Sí, a alguien como yo. Esta venganza no te dejará nunca por más que la cumplas. Tal vez tengas razón. Pero prefiero vivir en un mundo donde ese bastardo no exista más. Está bien, respeto tu decisión, pero no puedo permitir que lo hagas. No puedo permitir que sigas con la misma historia. Tienes que dejar de pelear. Tienes que dejar que pase. ¿Qué crees que estás haciendo? Aún no he terminado. Tienes que confiar en mí ahora. Deja de oír, Eduardo. ¡Abre la puerta! Y esto terminará muy pronto. Abre la puerta y podremos empezar desde cero. ¿Con quién estoy hablando? Soy la doctora Martínez, tu psiquiatra.